En el club de fútbol de la ciudad de Concepción, Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Ariel, buen día para vos y para todo el equipo, a toda la gente que nos sigue en los primeros HD. Así es, como bien lo decíamos, Concepción, el sur de la provincia que se prepara para un día histórico porque en el día de mañana se va a llevar a cabo la ordenación del obispo número 6 de esta diócesis, el padre Pepe Díaz, como se lo conoce con afecto, con cariño, oriundo de la cocha, pero que ha estado mucho tiempo vinculado con Catamarca, ex párroco de Andalgalá. Te comento que, entre otras cosas, se lo pudo ver esta mañana barriendo la vereda de su casa porque ya está confirmado, va a vivir en la Casa del Clero, en el mismo lugar donde vivía, y hasta sus últimos momentos de vida justamente, el extinto Monseñor José Melitón Chávez. Nosotros vamos a girar la cámara y les vamos a ir contando a la gente, yo estoy de las cabinas de relato de lo que tiene que ver el estadio Antonio Guillén, en el estadio del Concepción Fútbol Club, en Octaviano Berisipton, de la ciudad de Concepción, donde ya está la gente montando este escenario gigante, recordemos que van a venir obispos y autoridades eclesiásticas de todo el norte y del país, van a estar todos los sacerdotes de la diócesis, por supuesto, van a venir el gobernador de Catamarca, que ya está confirmada la presencia, si bien es cierto el gobernador Mansur, entre otros, no ha confirmado, pero se estima que el gobernador de la provincia va a estar en el verde césped del Concepción Fútbol Club. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es noticia? ¿Por qué se ha generado una polémica en el sur? Ustedes pueden apreciar ahí las torres de iluminación. Estas torres de iluminación son cuatro alrededor de cada estadio, dos de cada sector, son cuatro las que están en el estadio del Concepción Fútbol Club. Cada una tiene seis lámparas, seis reflectores, que son a base de sodio, los reflectores de antes, ¿qué quiere decir? No son LED. Cada uno de ellos lleva un balasto que cuesta aproximadamente 22.000 pesos. Bueno, la gente de luminotécnica de la Municipalidad de Concepción, cuando vino hacia este lugar a hacer todas las instalaciones y las cuestiones pertinentes, se dieron con que estaban robados, no estaban directamente. Lo cierto es que he consultado a distintas autoridades del club y demás, no se pudo constatar, no se pudo saber con precisión quién los ha sacado, si se ha robado ayer o si fue hace un año con el tema de la pandemia. Hablo un poco también del abandono, ¿no?, de lo que ha significado este club, que fue catalogado en algún momento como el tercer grande de la provincia. Lo cierto es que si sacamos números, redondemos, hagamos economía, en vez de 22, digamos 20.000, por seis lámparas cada uno, tenemos 120.000 pesos por cada columna para solucionar. Lo cierto es que mañana el escenario va a estar todo iluminado porque está a cargo de una empresa privada que ya está en la construcción. La municipalidad lo que está haciendo por este momento es poner estos reflectores sobre la tela que rodea al borde de campo en este momento para que no haya ningún espacio oscuro. Están haciendo un trabajo descomunal sobre la hora ya para tratar de alguna manera desafar con este escenario con el cual se han encontrado. Lo cierto es que el verdadero daño, el trasfondo, ya hablando fuera de la ordenación del nuevo obispo, lo va a sentir el club el día que necesite volver a poner en funcionamiento estas luminarias. Siendo muy económicos con los números matemáticos que estamos haciendo, hablamos de un robo no menor de 400.000 pesos, porque no puede andar ninguna de estas luminarias, sí. Ezequiel, la verdad, tantos recuerdos, ¿no? Estaba siguiendo con atención y un dolor tremendo, y lo digo con mucho sentimiento, porque hacías referencia a cuando en algún momento estaba la disputa entre el tercer más grande de Tucumán, San Martín, Atlético, y estaba entre Atlético, Concepción y Concepción Fútbol Club. Qué pena, ¿no? Que justamente los dos clubes que se disputaban en el tercer lugar estén en las condiciones que están, más allá de las buenas intenciones que por allí hubo, recuerdo cuando estaba Oscar Armando Juárez al frente del club Atlético Concepción en la banda de Río Salí, estaba haciendo gestiones para conseguir fondos, creo que el secretario general de la gobernación en ese momento era Oscar Bercovich, cuyo abuelo fue un referente fundador de Atlético Concepción junto con la familia Paz, y veo el estadio de Concepción, porque no se sabe, bien lo dice Ezequiel en su reseña, que no se sabe si fue este hecho vandálico de unos días o desde el inicio de la pandemia, pero en esa cabina que vio pasar a tantos relatores nacionales y locales, el caso de Raulito Antonelli, después Ezequiel, me puede recordar otros relatores de Concepción, si no me equivoco el presidente era el doctor José Amado Deguer, en el mejor momento de Concepción, que era el famoso mediocampo de Contreras, Mati Ponce, y después la familia Pacheco y los Suárez, y veo el estadio, y esto también habla de lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, la falta de una política en mantenimiento de los clubes, qué errados que están aquellos que buscan deserrar los clubes o politizarlo, porque quiero traer un tema de actualidad, yo no sé en qué condiciones están los clubes que van a ser habilitados para las elecciones, yo no sé si están en condiciones los sanitarios de esos clubes para el personal que debe llevar adelante el tema electoral, la verdad es una materia pendiente, esperemos poder aprobarla durante la semana con los móviles para que haya una recorrida en 13 de mayo, Sportivo Guzmán y otros clubes que están siendo analizados como alternativa para las elecciones, pero te digo desde el fondo del corazón me estaba acordando de Lucio Amado Díaz, me estaba acordando de Pincelito Color, Villa Garciera también de Concepción, uno que marcó historia dentro de las transmisiones radiales, y veo el estadio de Concepción y la verdad me provoca un gran dolor, qué está pasando con el club Ezequiel sin tirar responsabilidades de un lado y del otro, sino de una política de Estado sobre las materias deportivas. Sí, por supuesto Mar, la verdad que coincido 100% con vos, es una pena y lo digo con hondo sentimiento, porque bueno, es el club de mi ciudad, del cual soy hincha, del cual venía, ahí en esa pared donde vos estás viendo el tinglado, ahí en la imagen se está viendo el tinglado, la par del longuito que es de la SAT, que es tradicional en la ciudad de Concepción, ahí mi abuelo, mi abuelo venía de traje a la cancha, lo contaba mi papá, no lo pude conocer, en ese lugar se ponía en tribunas de madera, porque acá jugó Chacarita, jugó Vélez, entre otros equipos en aquella época dorada, como bien lo mencionabas vos, en la pre-Libertadores, Concepción era un semillero espectacular realmente, lo cierto es que en estos últimos años, vos mencionaste, tocaste un punto fundamental, sin caer en nadie ni en ningún apellido propio, por ahí la falta de política de Estado, de que continúe, sea quien sea que esté al cargo del poder, con el mantenimiento, y bueno, este club ha venido a recibir un poco ayudas especiales, cuando en los últimos años, antes de la pandemia, estaba militando el argentino B, el argentino A, descendió, si se acuerdan, la última vez, el gobierno tenía que asistirlo, la gente ponía plata en su bolsillo, para pagar inclusive la energía eléctrica, porque no llegaba ni siquiera a pagar la energía eléctrica de estas luminarias, peleando en el Consejo Federal, para que juegue de día y no de noche, muchas, muchas cuestiones que han venido a empobrecer al deporte de un club, una institución tan importante, como la ciudad de Concepciones, en los cuervos. Hoy en día, si hay que ver un ejemplo de gestión y cómo está un equipo, tendríamos que cruzarnos a la vereda del rugby, a lo que es Uriapuca, una institución que marca el ejemplo, no a nivel provincial. Lo cierto es que acá también se nos comuna... Estaba recordando también Ezequiel, no hace mucho tiempo, deben ser dos o tres años, se difundió mucho una fotografía, cuando los propios jugadores de Concepción, Concepción incluso llegó a jugar en la primera vez de la Liga, no hace mucho tiempo. Se sumaron... Está en la B. ¿Está en la B todavía? Claro, no está jugando en la primera, o sea, cuando vuelva a jugar, va a jugar en la B de la Liga Tucumán. Claro, recuerdo hace dos o tres años se difundieron fotografías, porque entre otros, no me quiero olvidar de ninguno de ellos, estaba Edgardo Galinde, el mudo, ¿qué le dicen? Uno le dice Gareca. Los hermanos Saavedra, si no me equivoco, estaba Arrieta, estaban pintando los vestuarios, estaban arreglando ellos mismos los vestuarios de Concepción. Esto fue hace dos años, si no me equivoco, o tres años tal vez. Esto habla... Esto habla del estado en el que estaba el club para que los propios jugadores vayan a trabajar y estar en mejores condiciones. Pero mañana no se suspende la ceremonia, por supuesto. ¿A qué hora va a comenzar todo Ezequiel? Mañana hemos tenido la confirmación de propio mensaje de WhatsApp, comunicación telefónica, con el padre Pepe Díaz, hasta el día de hoy padre, sacerdote solamente. Mañana a las 10 de la mañana nos ha confirmado, va a brindar una conferencia de prensa en la sede del Obispado. A las 15 horas se va a realizar puertas cerradas, puertas adentro, es una celebración simbólica y personal, en lo que tiene que ver, bueno, participar los sacerdotes nada más. En la catedral se va a hacer entrega, como que se toma posesión de la diócesis. Y sí, a las 17 horas, acá en Concepción Fútbol Club, se va a llevar a cargo la ordenación, porque se va a convertir en obispo a través de esta celebración, como obispo, como máxima autoridad en la diócesis. Por primera vez en la historia de la ciudad de Concepción, un obispo se va a ordenar acá, en esta tierra, por supuesto, y va a ser, en el caso del sexto, obispo de esta diócesis. Bien, profeta en su tierra. Exactamente. Claro, ¿qué se sabe de Monseñor Rossi? ¿Está radicado en Concepción en alguna de las residencias del arzobispado acá en Capital? Está en San Miguel de Tucumán, porque él, además de sacerdote, de obispo, pertenece a una orden, creo que de los dominicos, si no me equivoco, está en un monasterio. Algunas veces viene por Concepción a celebrar, a presidir misa acá con las hermanitas, con las monjas, en el monasterio de Concepción, los domingos por la mañana. Estuvo presente en las últimas misas con Monseñor Melitón Chávez, estuvo presente en las exequias de Monseñor Melitón Chávez, y seguramente mañana va a estar acá, porque tiene gran parte de su corazón, más de 12 años, obispo de este lugar, y está a menos de 70 kilómetros de distancia, ¿no? Así que se estima que mañana va a estar acá, ha dejado muchos amigos y mucha gente que lo quiere, por sobre todas las cosas. Bien, Ezequiel, mientras estás al aire desde el Estadio de los Cuervos, siempre me acuerdo de la dirección, es un clásico, ¿no? La dirección del estadio es Chiptón y... Octaviano Berry Chiptón. ¿Me reiteras, por favor? Octaviano Vera y Chiptón. Chiptón es el primer intendente. Ahora sí. Ahí está la fotografía de los que pasaron por Concepción. Galíndez, Saavedra. Los hermanos Saavedra son, ¿no? Ahí está. Ezequiel, excelente cobertura. Nos encontramos por las redes sociales y mañana en vivo a través de América. Muchísimas gracias, Omar, para ustedes y para todos. Vamos a estar con la cobertura especial mañana en el Día Histórico para todo el sur de la provincia. Gracias. Sí, me imagino que Ezequiel debe tener la foto. Ezequiel debe tener la foto del abuelo, traje oscuro, corbata fina, nudito de corbata, si le decían el nudito de corbata del abuelo o no. Sí, por supuesto, ya lo vamos a buscar. Es algo, un sentimiento. Bueno, lo que sentimos es el fútbol como más que un deporte. Entendemos de estas cosas y, por supuesto, ahí está la fotito. Es una reliquia familiar. Ya la vamos a buscar y la vamos a compartir. Bueno, porque mañana usted también, mañana tiene una agenda tremenda, Ezequiel. Tiene Concepción. Imponcionante, no sé cómo vamos a ir. Sí, porque después también tiene que ir a ver cómo están funcionando los emprendimientos ahí en los ralos. En tacos ralos. En tacos ralos, perdón. En tacos ralos. Así que, Ezequiel, un abrazo, mi viejo. Que tengas un buen día. Excelente, el resto de jornada para todos. Gracias.